¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tiene tu Deton video con mimm? ¡De pierda! Tenemos el sol de cara ¡Qué plusada! Saluda ¿Te hay casi yaltar? Sí tío Esto es por 200pavos muerto no sólo toda la am découv sin hacerle nada Solo el muelle Tengo el sol de cara No veo Y la coma esté cambiado Aquí no son las cosas En este no, en este va con la goma de origen Puto sol, tío Se va a cagar este Por ahí también se puede Ahí no, ahí no, vale Mirad, tienes fotos de últimamente Sí, lindes Espérate, tío, esto no da ¿Eh? ¿Ya han dado? ¿Te han dado? ¿Se puede subir a la izquierda? Arriba no, ahí está, cálalo Ah, vale ¿Te han disparado desde arriba? No sé, ha caído ya ¿Ya? ¿Te ha disparado alguien desde aquí arriba? No, sí, la mía Es que a mí me ha pasado rozando una bola Yo no veo nada, tío Está todo el sol de frente Yo no sé de nada Te van a disparar, te van a disparar, Danilo Estás ahí ¿Lo ves? Ponte si quieres tú aquí, es que ahí nos jode el sol ¿Qué quieres? Venga, va, ponte tú en el favor Que nos vamos a hacer aquí un foto Pero esto es un poco homosexual, ¿eh? No, no, no Escucha, pero es que una partida O sucesión LGTBI Vale Está en el tocón del árbol A la izquierda Ya veo en el puto sol, tío No sé nada Puto sol De cara ¿Lo ves? Que nos está dando el sol y no se ve nada ¿Están allá enfrente? Sí, lo veo Pero en la mira me da el suelo En los pinos aquí, ahí Vale, me voy a poner aquí En los pinos ahí Sí, sí Ya lo veo, ya lo veo Bueno, lo bueno es que ya está Allí por el lado Los nuestros han ido a Cuenca Están ahí en el... Sí, pero es que así se mueve un poco el juego Que tenemos el sol de cara Y por la mira no veo nada Me refleja Repite el día Hay que tener cuidado que el sniper enemigo está ahí ¿Lo ves? Vale, vale En el árbol ese De ahí no sale Lo que está arriba es la loma ¿Ves el tocón de madera? Sí Así cuadrado Está justo a la izquierda Ah, amigo No, claro Si yo me metí ahí Está tomado por culo Es que ahí pilla la distancia Pilla la distancia Aparte Esa está ahí Hacia abajo De momento no veo nada por aquí Claro, tira, tira por aquí a la derecha Tira por aquí ¿Esos son nuestros? Sí, creo que sí ¿Esos otros de ahí enemigos? ¿Qué hacen aquí, tío? Mierda De cargo Tengo juntos El partido es un sitio No sé, van a apiar una roma Puto sol Luego nos cambiarán de campo Y nos va a tocar ahí Cuando tengamos el sol de cara Ahí han caído Si falta uno Y esta está aquí Que la haga Ese es el contrario ¿Aquí había? Vale ¿Qué? Ya estoy aquí ¿Qué? Ah, vale Pero ¿Dónde estabas? No te ha sido... Ah, estaba ahí en el otro lado No te ha sido respawn y ya está Se me han matado ya Es que quiero acercarme A ver si me ha cargado el Night Bear Voy a ver si me ha cargado el Night Bear Voy a ver si me ha cargado una casita de estas Sí, dale Ahí hay más Si, dale Aquí, dale R socenic Enxisto Este es elante de la ¿Qué? 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 ¡Sniper! ¡In the hill! ¡Sniper! ¡Ah! 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 ¡Tri! 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 ¡Ah! ¡Tri! 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 ¡Ah! ¡Lita! ¿Tiegas? ¡No! 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 ¿Por qué? ¡No! 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 ¡ Si, ¿qué haces? Ya no, ya está ahí en el mismo lugar. Ya está ahí. Porque yo no estoy en el blanco, mira que hay que ver. Hay que ver a la esquina que se acabe, está ahí. ¡Hop! ¡Fuuu! Yo veo que está ahí, por lo que está en la boca ¿A la boda de la boda? Ahora Sí, sí, sí No se descanse, no se descanse, no se descanse No se ha caído, no se ha caído Es que tengo el sol de cara, no veo ¿Voy contigo o qué? No, me voy para atrás Estoy muy cerca, estoy intentando matar a los que salen de aquí Está difícil porque no veo, me tapa el sol No veo, no veo, no veo, me voy para atrás No sé, claro ¡Tengo un corte chico! No tiene un corte chico No crackуем ¡Vamos, vamos! Si, pero no puedo apuntar hacia allá porque me da el sol. Mira, aquí en la línea de esta justo hay un tío a fumar todo el rato. Pero acá al final. Mira, en la línea de esta tío. Te refieres en la esquina esa. Es que yo más como tío le doy y se esconde y no le puedo gastar. Si, pero aquí llegan también ellos, eh. Espérate. ¿Él llega? ¿A dónde estás tú? Yo diría que o no o tarda mucho llegar. Es que me está delumbrando el sol un poquillo. Se me ha escapado uno. Sí, se me ha escapado uno. Si me veo la sombra. Ahí. Ah, lo han matado. Era yo otro, ¿eh? Joder, el puto sol ¿Cuánto? ¿Cuántos son los pierones de la izquierda? No, no, no Venga ¡Gracias! 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 ¿Qué? Que se ha respao, ¿no? De ahí ya puede revivir. Sí, ya revivo. Estoy... revivo. Ya... ¡Gracias! Llega hasta aquí 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 No, es un DMR pero está disparando a fuego Llega hasta aquí 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 Vale, vale, vale Llega hasta aquí Llega hasta aquí Llega hasta aquí Llega hasta aquí ¿Alguien a la derecha? Se está andando por el culo, me estoy teniendo que ir al respawn casi Si la cosa es que hay gente tirando a un binario, no como un DMR tiro por segundo Están tirando tres veces más rápido que yo y hay un pavo llegando aquí a 88 metros, otro a 72 metros La mitad es un DMR Hay un pavo subiéndonos a la colina a la izquierda Si, de la colina Pero le has dicho que le digan que no se puede Enfrente tiras a un sniper y a un DMR Danilo, eso no es un fusilero lo que te ha dado, eh? Que lo que te ha dado pa 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 pa, eso no es un fusilero, eh? Eso que va a pu 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 pu, es un DMR porque le he medido a la distancia ya, eh? Es un DMR Si, 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 le acaba de calfar a Danilo Claro, yo disparo lento, el rápido, no puedo Vale, voy a recargar el respawn, me he quedado La mitad es un DMR, eh? les estoy midiendo las distancias y es un descojones el que está en la esquinita de la izquierda está tirando 88 metros en binario Cheneco, cárgate el que está tirando en binario con el DMR yo no puedo yo pego pum 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 y me están pegando me están pegando en binario con el DMR al final hay fusileros ya, es que casi todo el DMR les estoy midiendo las distancias y los que están disparando en binario van a DMR 88 metros y 74 metros en binario así no se puede claro yo pego pum pum me pegan a mí yan sal que necesitamos distancia porque si no nos comen que llegan un cojón ellos no, es que hay un DMR pegando binario eso sí que no puedo no puedo con él, o sea me asomo cuando yo pego un tiro él pega dos o cuatro se lo he dicho porque ha dado a Danelo dos tiros seguidos o sea, le ha pegado un binario a Danelo con el DMR dos tiros seguidos vamos a ver Ian, ahí llega que no es un fusilero, que es un DMR ahí te llega no, 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 no ahí te llega ahí 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 Hombre, claro. Ya está muerto. Podrán tener mucho binario en el DMR, pero no tienen mi DMR. Ya está, ya me lo he cargado. El de la izquierda está muerto. Allí abajo, vale. Si es que no me puedo acercar, tengo que disparar desde aquí. Yo sí. Si él llega al 100 y 8, pues ya me pongo a 90. Ya está. Y arreglado. Ahora ya no llegas. Ya no llegas. Ahora ya no llegas. Las tierras se cruzan aquí. Ya no llegas. Ya no llegas. Ya no llegas. Ya no llegas. Cuidado con la derecha. Ya no llegas. Ya no llegas. Ya no llegas. Ya no llegas. Me da igual que tú tengas binario, me pongo más lejos de lo que llegas tú y ya está. ¿Qué hacen estos? Lo que te digo es que ¿por qué se está sumando disparando por la mira? Es que como vea yo creo que no tengo en erre. Porque lleva una especie de red dot. Al de la izquierda lo estoy cubriendo yo, ¿eh? No me hagas una libanesa, puto. No llegas, que no llegas, melón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Qué hay, joder! ¡Ahhh! 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 ¡Que me están empañando las putas, capaz! Y tengo el sol de cara y los mosquitos ¡Ahhh! 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 ¿Qué disparas? Quiero ver qué coño lleva ¡Cuidado derecha! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cuidado derecha! ¡Ahhh! 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 La putada, la cuerda del campo, que le estoy pegando la cuerda a muchos tiros! ¡Ahhh! 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 ¡Ya! Acaba de pegar aquí Si es que le estoy midiendo Y aquí ahí... No, no ha sido él, este ha sido otro Pero este aquí no llega ¿Quién está disparando aquí? ¿Quién está disparando aquí? ¿Cuál es lo que tienes en la cocina? Tío, me están las moscas jodiendo, eh? ¡Ahhh! Ótimo Aquí no llega ya el pavo ¡Cruza, cruce! Ya, pasa, pasa ¡Cruzo! Sí, cruza Lo que no sé es por qué me dispara si no llega No, este no es el MR ya, este es otro A ver, mate a Zeneco ¿Cómo vas por la izquierda tú? ¿Cómo vas por la izquierda tú? Cárgate a este de la esquina, ponte aquí en el barril y cárgate hacia el final Porque está asomándose, que se asoma que no se asoma Cárgate a este de la esquina, ponte aquí enero ¡Suscríbete! No sé, el intercambio se dispara de un pavo ¿Por qué dispara? ¿Qué lleva ese del final? Lo ves tú con la mira que lleva el pavo, ese que réplica llega ¿Dónde? El del final No, se lo digo a Ian, a este, mira Ese del final, ¿qué lleva? Joder, me estoy poniendo las pistaderas para que no me guste nada de la posición Es que me quiero ir de aquí, tío Me está reteniendo el pavo ese Bueno, estoy aquí para que no salga La puta cuerda, tío, le estoy dando todo el rato la cuerda Ahora corre Guau, nos está pegando el sol, colega Si, nos están puteando por la derecha Bien, mucho chiquito Bien, mucho chiquito Y aquíke, la Wass brainstorm Ahí te pasa Y aquíke, la 400 Sí, esos 4ículos Tío, que no disparity El cúbito Putas moscas Lo tienes de delante, cuidado Sube, sube Hombre, hombre, sí lo he calfado, claro Este es un objeto, este que mierda lleva Que lleva este No te hagas el loco que te acabo de dar Claro, mosqueta, mosqueta Tenemos el sol de cara, tío Para cuando nos cambien de respawn ya se dio el sol Hombre El que dispara al binario de DMR, ese El que te acaba de meter Pues está llegando Está llegando a DMR Ahora a ver si lo localizo No sé El que te ha dado a ti Desde allá Ah, me la has cogido ahí Esto sí que llega Pero yo disparo lento Esto va pum 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 Si el problema es que un fusilero llegue No tanto, pero casi Sí, más o menos los tengo a raya aquí Pero estoy disparado espacito Si el problema es que hay uno que va a binario ¿Qué es el que te da aquí? El DMR ¿Qué no? Pues desde allí Le he medido yo aquí cuando te ha dado Y ahí hay 78 metros 80 metros O sea Me ha pasado Si os ponéis aquí los tenéis Están ahí siendo el pavo No, pero ellos sí que están Ellos están en el límite A ver, supuestamente no es DMR Pero está pegando Porque a Cuervo le da Si Cuervo se asoma a la derecha Le da el pavo del binario Tío, a la derecha no puedo apuntar Por eso Porque da Da el sol Están acampados Están por la izquierda No lo ves Mira El árbol de la izquierda ¿Tú lo ves? Sí, que tiene forma de Y Sí Y ahí Y ya está ¿Qué es lo que onda? ¿Qué es lo que duro? Bien ¿Qué es lo que no? Ya está Me cargo. ¿Dónde vais? Carlos, hay que ir por el otro lado, por la derecha. Que nosotros con la mira telescópica nos vemos por la derecha. ¿Qué? Ya lo sé, voy a calfarle un poco, ¿vale? ¿Qué ha dado? ¿Ya lo sé? ¿Con qué? No, no. ¿Para tu force? Eso está disparando en alto, pero es una metralladora lo que... ¿Has oído la ráfaga? ¿Pero es una metralladora? Sí, es un apoyo. Vale, me acabo de dar. ¡Yan, sal que hay una metralladora! Te acabo, tío, que están llegando bolas aquí. Desde ahí. Si les estoy midiendo con el telemetro a ver que llegan. Algunos son un poco sospechosos. ¿Han pitado? Si, vamos a estar. ¿Han pitado? Sí, vamos a estar. Te está bajado, hombre. No, no. Ahí está. En toda el mar lo ha hecho otro de todos, repare. Que no llegó, hombre. No, 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 no. Yo no estoy quedando, estoy quedando. Estás mirando. Yo no estoy quedando. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Has puesto auto? No pongas auto. Semi, pelluz. Ahí está. Ya va bien. A ver, la EBB da un poquito más de sensación y tal, pero cuesta mucho más caro, muchísimo más caro. Joder, que un arma te cueste 300 pavos. A esta nube vale 300, la verdad es que yo las pillé de oferta. Yo la tengo, la original, me la compré hace 3 años o 4 y que me costó 300 pavos. ¿Qué? ¿Dónde te compraste eso? La mía no, la mía Sares, la otra que tengo aquí. Esa es de perna. Si. Te falta la gorra, mira. Es igual. La otra que tengo que es color multicam y tal. Es así que Sares. Pero escúchame, que este parche me dio a mi tío de la última misión. ¿Qué? Que mi tío te lo pueden hacer. Ah, bien, bien. No, se va a Mauritania del 19. Mauritania. ¿Dónde están los monos? No sé. Sé que es un país, ya está. Está en África, creo. En Mauritania hay macacos. No, hay sopa de macaco. Escúchame, donde hay macacos es el cifra. Hay cada mono. Y también hay monos. Están los monos. Y luego están los animales monos. ¿Qué hacen las cantidades? ¿Son nuestros? No, no me he quedado sacado. Esos cazan ahí. ¿Por qué siempre atacamos? Estamos preparados. Pero esta mira no se ve tan bien como la otra. Se ve un poco peor. ¿Qué te gusta más? ¿La esta? No, yo tengo la mira original en el otro. Se ve como la que tienes tú. Se ve un pelín borroso. O sea, en los extremos, solo se ve en el centro nítido. O sea, vas a tirar para arriba. Mira, si no se... Ahí hay peña ya. Sí, sí, ya están ahí. Porque ellos defienden. Ah, vale, vale. Ellos están ahí ya. Pues vamos a ver si subimos a la derecha. O sea, ¿por eso están tomando posiciones ya ahí todo el mundo o qué? No, vamos a ver. No, se han tomado ya todo. O sea... Pues bien. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! 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 Putos árboles, tío. Están rebotando las bolas. y ya los tienes hacia la izquierda en las casas o son nuestros ah son rojos ¿quieres que avance? tengo la mina manchada tío, es eso ¿dónde los tienes? ¿los ves? ¿enfrente? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? descargando Si queréis ayudar a Ian... A mí me están disparando el sniper aquí. Si queréis ayudar, ir por la derecha de Ian. Ya, yo voy para allá. Pero es que... Estoy mirando dónde está. Qué putas moscas, tío. ¿Me acaba de haber alguien por detrás? O ha sido una puta mosca, tío. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, al centro. Al lado de la cometura. Está atando aquí. Desde aquí le das. Vente aquí, coño. Vente aquí, tío. Vente aquí. Vente aquí donde estoy yo. Anda. Ah, que me lo he cargado, ¿o qué? Ah, que sí que le he dado, ¿no? Vale, sí. Es que no me había visto. Está ahí Dano y el hijo. Tío, no le disparabas tú. No llegabas a darle caída, ¿no? Lo he pillado de lado. Sí, sí, le he dado porque se han pirado. Pero tío, no lo veis y ya se... ¡Eso es un tío! No sé si es mío, tío. Ese era nuestro. Yo lo he matado, no sé si es nuestro, tío. Me cago en la leche. Se le dio un parche negro. Tío, no lleva color, ¿no lleva color? Yo soy de parche negro. Hay gente que se está poniendo un parche negro encima del parche azul o rojo, con lo cual no se ve el color. ¡Suscríbete! 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 todo en metros, por eso se caen antes. ¿Por qué hay que llevar telemetro? Que a 100 metros no llego, obviamente. Pues me hace cumplir más. Pero no es que hay fusileros que están pegando a unas distancias tremendas. ¿Puedo correr? ¿No? 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 ¿Me voy a tu derecha o qué? ¿Sí? ¿Es lo simón, enemigo? Sí Agarrándolo ¿No lo ves en la...? No 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 ¿Me vayas? ¿Estaba vivo? Sí Estaba vivo Estaba cubriendo el franco Vale Estaba cubriendo el franco aquí más o menos tengo buena visión bien, cazado dentro de la casa está habla un poco más alto que no te lo digo ¿qué es la MG a la derecha? a la derecha es una mejor que es el que se asoma por la derecha se llega bastante que da coño hacer los nuestros ahí abajo me está cargando ¿qué es la de la derecha? hay que se va me están pegando las putas ramas hay algo en nuestro a la derecha a la derecha a la derecha pero ese estadio están discutiendo en nuestro a la derecha y ahora ahí Vale, limpio Vale, limpio Vale, vete, el CQB Dan, creo que te vienen por abajo, ¿eh? Espérate, no lo veo Danelo, quita Pedalo, Danelo ¿Veo? Amén 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 Y hay un pavo, detrás del tocón hay un pavo en la cuestecita subiendo ¿Lo ves? Es que lo tienes detrás del árbol este enfrente O sea, si vas por detrás, pero no es fusilero Dios que me he quedado sin bolas, voy a recargar Se ha disparado hasta vosotros Me ha asomado a disparar todo lo que se movía ahí Pero los que había nuestros estaban muertos ya ahí Solo hay uno, solo hay ese Bueno, recargo y voy Es que el fama para CQV va muy bien Pues lo llevas ahí al hombro He humillado al Goa, al chaval este Lo que pasa es que la gente está saliendo del campo Y mata a uno ahí a tomar por culo, tío, voy a recargar Voy a recargar ¿Tienes 0,28? No Tienes 0,40 solo Llevo la pistola, el cargador que llevo y ya está Me no me ha humillado al que le puse con el palo Pues imagínatelo cuando tire fuerte Pero aquí estamos, ¿en Ucrania o algo? ¿Hay un chico de dron? ¿Hay un dron? Sí No, escuchas eso Yo estoy sordo ¿Eh? Estoy un poco sordo Da igual Venga, recargamos y salimos Qué realista, ¿eh? Si no se han salido la pola Es decir, recargar Recargar es que se van a olvidar las polas aquí Guau, mirad si alguien te puede Nada, da igual Yo estoy seco, no tengo Tengo todos los caballos vacíos La bomba, ¿dónde está todo esto? Quedan dos o tres Las de... Las de CQB Las de CQB, pero no sé dónde están Bien Por el lado derecho Y una de la izquierda Hostia, qué cagado No estás Oye, muy jojo Pero si quedan los de un palo Oye, muy jojo Oye, muy jojo Ah, ya está en parada. hay gente por ahí no veo nada con esta mira y vamos para ya está yo no le digan que había poca munición porque salió a seco también ¡Uff! ¡Una libélula! ¡Qué gracioso! ¡Hace calores! Yo disparo los pies y doy en el pecho. Yo tengo un input de ver dónde están estos. Creo que veo un Seneco salvaje ahí, creo que verían ya. Su traje multiverde. Esta peña está atajtada ahí. Ahí está mi amiguito Camper. ¡Vale! ¡Vale! Ah, está los nuestros ahí aprisionando. Digo, que no me apunten los míos porque ya no sé si son míos. ¡Vale! 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 Pumba Chacilla ¿Tú sabes en el suelo? No, hay alguno con pinario ¡Yo disparo al final! ¡Vamos! 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 ¿Qué? Sí, 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 si voy, si hay más gente Estoy pegando a la sniper Que hay un sniper ahí detrás, hay que pegarle Ion, estás ahí ya, que ha sido por bala, ah, vale ¿Dónde está esta lilla? Ya tiene el rifle ahí Voy a avanzar un poquito Están matados, espérate Se cura por la derecha, curvo, porque se ven por la derecha Fusilero, ¿has dicho? Fusilero, ¿has dicho? Sí, 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 sí Pregunta, ¿hay alguien por detrás? Eh, aquí, cuervo, derecha Recargo, viene uno Pues que vienen por detrás Han subido por el lago Yo que sé Se ha metido por detrás Hay un pavo ahí Pero se está disparando hacia acá ¿Es este? No sé ¿Quién hay allá? ¡Ahí, quién es para allá, tío! Ahí van disparando Sí, está ahí al final No sé 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 ¡Suscríbete! 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 Están gastando disparos para ganar, tío. La peña se sale del campo, porque a ver qué coño hago yo aquí parado. La peña se sale del campo, porque la peña se sale del campo, porque la peña se sale del campo. La peña se sale del campo, porque la peña se sale del campo. La peña se sale del campo, porque la peña se sale del campo. La peña se sale del campo, porque la peña se sale del campo. La peña se sale del campo. La peña se sale del campo. La peña se sale del campo, porque la peña se sale del campo. La peña se sale del campo. Está muy lejos. No le vas a... No, muy lejos. Tiene el sofá. 100 m. No, muy lejos. la punta tiene fe tío, si se te están cayendo las bolas 20 metros para allá la puta y la chen, jenco, la chen, lango, no, 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 pula. lo volvete, aca, es el que se usaba, es el que nos vi decían. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete en un árbol! ¡Suscríbete! 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 cober cober y y y y y ¡Vamos! 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 Llevar cuidado, no os caigáis al lago, al agua. Llevar cuidado, no os caigáis 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 al agua. Gracias por ver el video.